Recopilación de la semana 25 Muy bien, no me ha cuevao, vamos para arriba Número 1, no lo dejan expresar Un feliz día a mi esposa que está fuera del país Feliz día del amor y la amistad De San Valentino me ha cuevao En el número 2, la bendición Cucho más plata Oye, ¿de este cuevao? ¿Pero qué necesitan de este jeito? Venga pa' acá mi amor, venga Ay no, este sí se ha cuevao Venga mi hijo, es que Él no es su papá Él es un amigo que me invitó a salir ayer Y es como brusquito de cara también En el número 3, en el lugar equivocado Tranquila que no le va a pasar nada Ustedes van a hacer una maldad Que no le tienen huevos Ay si ve, yo sabía Venga pues Ay no Y mi mamá que me dijo que no me ensuciara porque íbamos pa' misa En el cuarto lugar, siquiera no tiene moto Si no me escampo, me mojo Pero bueno, ya pa' la casa, sequito Y no como este de las motos que se van a mojar por acuevados Ya pues, y el celular nuevo Se va a recuperarle la sincara Y en el puesto 5, el Nalgas Blancas ¿Cómo estás? Ve, te presento al Nalgas Blancas Ay porque le dicen así No es tanto que molesta mucho Ay cuidado, vean esta No, por nada Ay que pena No, que pena con usted ver eso tan feo Aunque mi nichito también le saldría Tan pequeña es Tan frágil es